Tu me prometiste una guaracha, para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca, oye de un iguario y fruta se caballa ¿Dónde está la fiesta de la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los reños de la vaca? Al bidón de las promesas Mira la palanca que engereza, que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta, que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va Tu me prometiste un pedetelo, para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariñito, oye para yo alegrar mi orquesta ¿Dónde está la fiesta de la vaca? Al bidón de las promesas Mira la palanca que engereza, que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa Dame el cariñito de la orquesta, que la guagua va en reversa Mira la guagua va en reversa, es que la guagua va Tú me decías que era chévere la guagua Con un timo de hidráulico y motor de biela Así que tira la palanca y pon un cambio Y te aseguro, la guagua sienta Soy la primera, con la tercera Echale el líquido de prema centicera Y ya verás como la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa La guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Ponte el evidente, es que aquí a Trobe Nuestra casa de señora de 81 años de edad Ya está tres días abracaba con nuestra visitante señora Bueno, vamos a trabajar con nosotros Y nos hacemos más esfuerzos Que trae la duración de la prisión naturalmente A ver, nos llegaron que para tirar nada más Pero vamos a mirar un tirumbista Otro truco bien Pero nos hacemos más Te caminan nuestros cuerpos Nosotros no podemos quebrarnos Ni nos podemos dar Ni nos podemos dar Ni nos podemos cortar Nosotros no podemos dar Es voluntad para ayudar Pero la señora decidió Que lo cual es tiempo para tirar Fue la decidió Que no quiere tirar nada más Pero humanamente Lo cual no se trata de ir así Para derecho a un baño Para empezar Que cuando te sigo Y para avisar Nos lo que es así Pero ya sobra cosas Está su escojo Y que para que da mes un costo Nos la guagua Pero at least Humanamente También un baño Que es por así Buen uso de jefe La que nos va Hasta nos confece Aquí Y así era Mira que recuta Buen papo Nos pasó una entrevista También cubo Conta bailando Que parte Si la señora También no quiere Para tirar cosas Entonces Ya Había que lo que nos hacía Te camina Nos por Principalmente E baño Cuo eu ese Lo nos quer Cabo Pero si quiera Ese Ahora nos acabamos con lo cual nos por, te caminas nos por. Nosotros también nos ayudamos a cooperar con su aporte en la comunidad. Nosotros siempre nos ayudamos a la buena bebida para ayudar a nosotros. Nosotros también nos ayudamos a apoyar. Gracias. Buenos días, televidente. Me estoy en la ropa y la mar. La señora no quiere hacer nada. Nosotros también nos ayudamos a apoyar. Para que nos ayudamos a apoyar la señora con amor. Pero la señora no quiere hacer nada. Si, la señora no quiere hacer nada. Pero si no quiere hacer nada, ya no hay otro truco. Ya no hay otro truco. Ya no hay un buen servicio para limpiar. Para poner espacio para poder. Seguro, seguro. Ya mira. Con el trabajo para ir y ya no se puede hacer nada. No hay otro truco. Ya no se puede hacer nada. No hay otro truco. Pero también nos ayudamos a apoyar. Ya no hay otro truco. Ya no hay otro truco. Ya no hay otro truco. Con el loco no está y ni osarti. Ya no hay otro truco. 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 Pero la señora no lo haλαavy. O ya no, la señora es una zona. Como tal y el poder, la señora, elžícer, la va a apoyar. Lo que la señora ha hablado. Para merely a tu lugar. Dele no y poder. No quiero nada, yo quiero decir que es bueno, amor a la fría y el país que es lo que es. De amor a la madre y a la madre, para nuestros grandes, así que no somos por humanos. Vamos a darle vuelta, si estamos en el Parlamento, vamos a darle calor, y ahorita la situación, y nos vamos a dar corazón para hacer algo para el Señor que le pide por favor. Néstor, buen día, mi acostume a darme para ayuda, ¿qué piensas? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo un tremendo trabajo? Sí, lo que está haciendo. Quiero hacer un aplauso para él, y para él le darme una mano. Si. ¿Puedes contribuir con el bloque, también con material que nos ponen? Lo que está haciendo es bueno. Yo no quiero anticipar, pero me está conversando con el bloque, no puedo poner un bloque, cuatro para el señor, pero no quiero anticipar, pero el bloque, no tengo un problema, pero tengo que tener un chance. Correcto. Si no hay material, no se puede ponerlo. Entonces, la gente también tiene que ser involuntario, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, si hay algo, 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 si hay algo. Buenas tardes, ¿cómo estás haciendo el trabajo de la gente para trabajar con dos horas? Bueno, yo estoy haciendo el trabajo de la gente hacia adelante, mirar de manera claridad, porque ahora llegamos a la gente, mirar de claridad, ahora que me comienzo a mirar de claridad, entonces camina no te abre, y mirar Kiko Boporhassi, que me está viendo muy bien. A mí también te damos un aplauso de mi parte del pueblo, que me está viendo muy bien, pero ahora que me mira, es una limpieza total, entonces te damos un aplauso de corazón, que me está haciendo un buen trabajo. Así que espera, es bendición, es bendición de Chariba. Y siempre haga bien y no miras a quién. Si te ha dejado mucho, me parece que no me está dando mucho más, porque ya no me está viendo, yo estoy hablando de que me está haciendo un poco más, pero lo que está tan bien, lo que está tan bien, lo que está tan bien para que me está bajar con Toca Cana. Lo que está haciendo, bien, 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 bien. ¡Eh, eh! ¡Nadio! ¡Oh, muy triste! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh Es que la guagua va en reversa, queda mucha pista, dobla y frena Es que la guagua va en reversa, mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va, es que la guagua va Pero la guagua va, es que la guagua va Pero la guagua va